Vamos a empezar a trabajar con la parte de arriba del cuerpo, con el tren superior. Vamos a empezar con las muñecas y con los codos. Muy sencillo, solo quiero que abramos los brazos, cerremos los puños y hagamos un poquito de muñeca. Hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás y hacia adelante. Codos. Intento hacer círculo con el codo, intento hacer círculo, solo con el codo, solo con el codo y hacia atrás. Eso, y ahora dejo el brazo quieto y hago círculos solo con el hombro hacia adelante y solo con el hombro hacia atrás. Muñeca. Hacia atrás. Codos. Círculos. Hombro. Vamos, chicas. Eso, muy cortito, muy cortito y muy rápido. Y hacia atrás. Descansamos, que este cansa, ¿eh? Muy bien. Va, un poquito del cuello ahora, ¿vale? Simplemente digo que no y me quedo diciendo que no. Uno. Y vuelvo adelante. Dos. Vuelvo adelante. Tres. Vuelvo adelante. Cuatro. Vuelvo adelante. Miro arriba. Vuelvo adelante. Miro abajo. Vuelvo adelante. Miro arriba. Vuelvo adelante. Miro abajo. Y vuelvo adelante. Y descanso. Soltamos un poquito. Ya tenemos el cuello, tenemos los hombros, tenemos los codos, tenemos la muñeca. ¿Sí? Vamos a la cintura. ¿Ok? Va. Empezamos. Y lo único que vamos a hacer es manos a la cintura y cinco vueltas. Una. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Cambio de sentido. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Cambio. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Cambio. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Muy bien. Vamos a trabajar un poquito el pectoral ahora, ¿vale? Hemos trabajado el hombro, hemos trabajado el codo, hemos trabajado la muñeca, hemos trabajado la cintura. Pectoral. ¿De qué manera? Súper sencillo. Abre los brazos y doy una palmada sin hacer ruido. Y vuelvo. Y vuelvo. Sin hacer ruido. Eso es. Eso. Sin hacer ruido. Vamos a intentar hacerlo todos a la vez. Abrimos. Uno. Y vuelvo. Dos. Vuelvo. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Manos abajo, como si cogiera dos martillos. ¿Sí? Y ahora subo y bajo. Uno. A la vez. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Y descansamos. Muy bien. Bueno, chicas. Empezamos con la serie de ejercicios sentadas. ¿Vale? Vamos a empezar por uno muy sencillo. Voy a estar sentado y lo único que hago es levantar una pierna, levantar la otra, levantar una pierna, levantar la otra, para activar lo que es el cuádriceps. ¿Vale? Va. Pues una se sienta aquí y otra se sienta aquí. Vamos. Ok. Empezaremos con la pierna derecha. Uno. Derecha. Bajo. Izquierda. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Descansamos. Ahora vamos a mantener la pierna derecha. Uno. Mantengo. Cambio. Dos. Cambio. Tres. Cambio. Cuatro. Cambio. Y el último. Cinco. Y cambio. Muy bien, chicas. De pie. Vale. Ahora vamos a trabajarlo doble, ¿sí? Pero no me cojo, porque lo que quiero es que trabajemos la fuerza del abdomen. Entonces, lo que tenéis que hacer es, ¿ves? Yo cuando estoy aquí, me es difícil quitar las piernas. Entonces, tengo que echar el cuerpo un poquito para atrás, hacer fuerza en el abdomen y uno, y vuelvo, dos, y vuelvo. Fuerza en el abdomen, fuerza en las piernas y vuelvo, ¿vale? Va a probarlo. Va, quitamos las manos. Y vuelvo, dos, vuelvo, tres, vuelvo, cuatro, vuelvo, cinco, muy bien, eso es. Dos, seis, siete, ocho, nueve, y la última, diez. Nos ponemos de pie y descansamos. Vale, muy fácil ahora, ¿eh? Mirad lo que hacemos. Estamos sentados, ¿sí? Y lo único que hacemos es trabajar el gemelo. Si yo no tengo la posibilidad de trabajar el gemelo de pie, porque no pudo estar de pie, lo que hago es sentarme, poner peso en las piernas y trabajar el gemelo. Si yo lo hago así, es muy ligero, ¿veis? Es muy ligero. Ahora, si yo pongo el peso en mis piernas, es uno, dos, tres, porque yo pongo el peso en mis piernas y trabaja el gemelo. ¿Vale, chicas? Va, empezamos. Nos sentamos, ponemos el peso en las piernas, echamos los pies un poquito más para atrás y ahora, uno, dos, muy bien, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Descansamos, nos ponemos de pie. Muy fácil ahora, ¿eh? El mismo que habíamos hecho antes, de pie, ¿vale? Con los hombros hacia atrás y hacia adelante. Entonces, lo que haremos será, hombros hacia atrás, hombros hacia adelante, hombros hacia atrás, hombros hacia adelante y luego será brazos arriba y abajo, arriba y abajo. Haremos uno, dos, tres y cuatro, uno, dos, tres y cuatro, ¿vale? Va, nos sentamos y empezamos con los dos hombros hacia atrás, ¿vale? Atrás, uno, adelante, dos, un círculo, atrás, tres y cuatro. Manos entre las piernas, subimos, uno y bajamos. Abre las piernas, dos y bajamos, tres y bajamos, cuatro y bajamos. Muy bien, chicas. Va, me siento y os hago el último ejercicio. Mira, este es muy sencillo, ¿vale? Lo único que vamos a hacer es colgar las manos por el ladito, ¿vale? Ahora, Dulós, tendrás que sentarte un poquito más aquí, ¿vale? Para que haya más espacio. Si en vez de sentarte entre los dos te sientas solo en esto, no molesta porque te cae en la mitad, ¿vale? Y lo que haremos es lo que habíamos hecho de pie. Si yo no tengo la posibilidad de trabajar de pie porque tengo un impedimento o tengo poco equilibrio, hago lo mismo pero sentada. ¿Vale? Vengo aquí y subo. Vengo aquí y subo. ¿Vale? ¿Sí? Pues va, nos sentamos, una aquí y otra aquí o como veáis, que tengáis espacio. Ahí está, muy bien. Ahí mejor. Vale, ahora cuelgo las manos por el lado y doblo y arriba. Uno y bajo. Dos y bajo. Eso es. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y la última. Diez. Bueno, nos ponemos de pie para hacer el último. El último va a ser un poquito de cintura, ¿sí? Entonces vais a estar con los brazos delante y lo que haréis será mirar hacia un lado y volver alante. Ahora los brazos están como en 90 grados. Miro hacia el otro lado y vuelvo alante. ¿Vale? Ponedos también un poco separaditas para no chocar. Va, brazos delante y voy primero hacia el lado derecho. Uno. Y vuelvo alante. Más juntitos. Dos. Vuelvo. Tres. Vuelvo. Cuatro. Vuelvo. Paramos alante. Cinco. Vuelvo. Seis. Vuelvo. Siete. Vuelvo. Ocho. Vuelvo. Nueve. Vuelvo. Y diez. Vuelvo. Descansamos. Nos ponemos de pie. ¿Vale? Y tanto para los ejercicios en los que estamos sentados como cuando estamos de pie, existen los estiramientos. ¿Sí? Entonces, para estirar el hombro, estiraremos aquí. ¿Vale? Para estirar el hombro. Para estirar el bíceps, estiraremos aquí. Para estirar el tríceps, estiraremos atrás. A un lado y al otro. Para estirar el cuello, estiraremos al lado. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Para estirar la espalda, nos abrazamos. Para estirar el pecho, abrimos. Para estirar las piernas, dejamos una pierna alante y vamos a tocar la puntita. Dejamos la otra pierna alante y vamos a tocar la puntita. Y esto se puede hacer tanto sentadas como de pie. ¿Veis? Hombro. Hombro. Bíceps. Bíceps. Cuello. 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 Espalda. Pecho. Y toco una pierna. Estiro pierna. Y toco la otra. Va, pues nos sentamos y empezamos por uno muy sencillo. Cogemos el brazo derecho y estiramos el hombro. Ahí está. Y os quedáis ahí. Eso es. Intenta tener el brazo estirado, no doblado, estirado. Y eso. Muy bien. Aquí podemos estar unos 15-20 segundos para estirar. En cada estiramiento, un mínimo de 15, un máximo de 30, un minuto. Pero menos de 15 segundos no se considera estiramiento. Cambio de lado. Eso es. Estamos un ratito aquí. Como ya he dicho, un mínimo de 15 segundos. Muy bien. Cojo la mano derecha ahora y estiro aquí, con la mano derecha. Eso. Muy bien. Ahí está. Si puedo cogerme el pulgar, mejor. Cambio la otra mano. Eso es. Muy bien. Está bien. Vale. Ahora el brazo derecho atrás y cojo el codo. La mano tiene que ir direccionada hacia la columna. Eso es. Ahí estoy estirando todo lo que es el tríceps. Cambio de lado. El otro codo. Eso es. Si la mano tiene que ir direccionada hacia la columna. La mano direccionada hacia la columna. Ahí. Eso es. Muy bien. Cuello a un lado. Eso es. Cuello al otro. Arriba, ojos abiertos. Abajo, ojos cerrados. Eso. Con cuidado, chicas. Un poquito de pectoral. Con cuidado. Un poquito de pectoral. Eso es. Eso es. Y ahora nos abrazamos para un poquito de espalda. Y ahora estiramos la pierna derecha. Flexionamos la izquierda. Ahí, perfecto. Y cambio de lado. No hace falta llegar, ¿eh? Cada uno estira en un momento. A lo mejor tú, Dolores, estiras aquí. Igual tú estiras aquí. Y ella necesita llegar aquí para estirar. Pero si tú aquí ya estás estirando, ya está bien. Muy bien. Nos ponemos de pie. Y para acabar hacemos lo mismo de pie. ¿Vale? Mira, ponte tú aquí. Ponte tú aquí, Dolores. ¿Vale? Un poquito más abiertas. ¿Tú mandas? ¿Sí? Va. Hombro. Hombro. ¿Has cambiado, Dolores? ¿Sí? Mano. Intentando coger el pulgar, ¿eh? Eso. Mano. Tríceps. Acordados. La mano direccionada a la columna, ¿eh? Mano direccionada a la columna. Cambio. Tríceps. La mano derecha se desliza. La derecha se desliza. Cuello. Cuello. Miro arriba. Miro abajo. Ojos cerrados. Pectoral. Espalda. Flexiono la pierna derecha. Intento llegar todo lo que pueda. Flexiono la izquierda, perdón. Intento llegar todo lo que pueda a la derecha. Subo. Cambio. Subo. Y ahora flexiono las dos piernas. Y suelto aquí un poquito. Suelto, suelto. Suelto, suelto. Voy subiendo poquito a poco. Ya estamos. Muy bien. Muchas gracias. Vale, pues empezamos con los ejercicios tren superior con pesas, ¿sí? Vamos a hacer como si tuviéramos dos martillos, ¿sí? Y lo único que hacemos es subir el hombro y bajar. Así trabajaremos el trapecio, ¿sí? Preparamos. Hacemos diez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Hemos trabajado el trapecio, ¿vale? Ahora vamos a trabajar el bíceps. ¿De qué manera? Haremos un martillo doble. Doble y bajo. Tengo que intentar que el codo no se separe del cuerpo. ¿Vale? El codo se queda clavado, los hombros relajados y subo y bajo. ¿Ok? Va. Preparados, preparadas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Más cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Ahora sí, hago el martillo y subo arriba. Bajo y vengo. ¿Vale? Preparadas. Uno. Y arriba. Eso, chicas. Dos. Arriba. Muy bien. Tres. Arriba. Vamos. Cuatro. Arriba. Cinco. Arriba. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y el último. Diez. Perfecto. Soltamos un poquito. Soltamos. Y ahora vamos a trabajar el pectoral. Un poquito, ¿vale? Vamos a trabajar el pecho. ¿De qué manera? Abrimos los brazos. Codos semiflexionados. Y hacemos solo seis. Que se cansa más, ¿eh? Uno. Y vuelvo. Dos. Y vuelvo. Tres. Y vuelvo. Cuatro. Vuelvo. Cinco. Vuelvo. Seis. Y descanso. Dejo las pesas en el suelo. Suelto un poquito los brazos. Vamos a hacer el último, que es la zona del tríceps. ¿Sí? Porque ya hemos trabajado hombro. Hemos trabajado bíceps. Hemos trabajado pectoral. Vamos a hacer un poquito de tríceps. ¿De qué manera? Cojo solo una pesa. Solo una. ¿Vale? ¿Sí? La subo arriba del todo. La bajo detrás de la nuca. Tiene que estar detrás de la nuca. Eso es. El codo arriba. Y la pesa detrás de la nuca. Y ahora tengo que levantarla. Como si sacara una flecha de un arco. ¿Vale? Dos. Si tuviera un arco y estoy sacando la flecha de atrás de la espalda. Cuatro. Y cinco. Bajo, 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 bajo. Cambio de mano. Subo, 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 subo. La cargo detrás. Y arriba. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Bajamos, 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 bajamos. Dejamos las pesas en el suelo. Y ya estamos de pesas. ¿Vale? Pues vamos a empezar con una clase aeróbica. Y los movimientos van a ser muy sencillos. ¿Sí? Entonces, chicas. Vamos a juntar los pies. Y el pie derecho se separa y vuelve. Y el izquierdo se separa y vuelve. ¿Vale? Va. Uno. Vuelvo. Dos. Vuelvo. Tres. Vuelvo. Cuatro. Vuelvo. Seguimos, ¿eh? Seguimos. Seis. Vuelvo. Siete. Vuelvo. Ocho. Vuelvo. Nueve. Vuelvo. Diez. Muy bien. Igual con los brazos, ¿vale? Estamos aquí. Entonces, si me voy a la derecha, hago esto, chicas. Mirad. Uno. Y vuelvo. Dos. Y vuelvo. ¿Vale? Va. Vamos hacia allí. Uno. Vuelvo. Dos. Vuelvo. Tres. Vuelvo. Cuatro. Vuelvo. Cinco. Vuelvo. Seis. Y paramos. Abrimos un poquito los pies. Cinco de cintura. Uno. Dos. Eso. Tres. Cuatro. Y cinco. Cambio de sentido. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Adelante y atrás. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y lateral. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Soltamos todo el cuerpo. Muy bien. Eso es. ¿Vale? Un poquito ahora de muñecas simplemente. Juntamos las muñecas y giramos a la altura del pecho. Hacia un sentido. Eso es. Y hacia el otro. Manos a la cintura. Hombros hacia atrás. Hombros hacia delante. Y ahora, el brazo derecho hacia atrás. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Hacia delante. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Cambio el otro brazo. Hacia atrás. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Hacia delante. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Caminamos. Caminamos por aquí. Caminamos un poquito. Caminamos. Vamos por aquí. Caminamos un poco. Va. Y volvemos de nuevo a nuestra posición. Vamos a nuestra posición. ¿Estamos bien? Sí. Muy bien. Pues caminamos en el sitio. Caminamos en el sitio. Eso es. Rodilla derecha arriba. Uno. Izquierda. Dos. Pía atrás. Tres. Pía atrás. Cuatro. Rodilla uno. Rodilla dos. Pía atrás. Pía cuatro. Y una más. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Y descansamos, chicas. Muy bien. Vale. Pues empezamos con el tren inferior. Ya hemos trabajado el tren superior. Vamos abajo. Vamos a empezar con el gemelo. Simplemente poniéndonos de puntillas. Nos ponemos aquí. Y de repente subimos. Uno. Y abajo. Dos. Y abajo. Tres. Y abajo. Cuatro. Y abajo. Cinco. Y abajo. Cinco más. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Soltamos un poquito. Vale. Ya tenemos el gemelo. Vamos a ir a la pierna ahora. ¿Vale? Vamos a hacer una semisentadilla. Una sentadilla completa sería bajar hasta 90 grados. Nosotros simplemente vamos a activar la sentadilla. Vamos a echar el glúteo hacia atrás. Pero vamos a ir a 45 grados. Aquí ya podemos subir. ¿Vale? Que la espalda no esté doblada, sino que esté recta. Ya sea así o con el cuerpo hacia delante, pero la espalda recta. El truco es el glúteo hacia atrás. ¿Vale? Manos adelante. Y bajamos. Uno. Y subo. Dos. Y subo. Tres. Subo. Cuatro. Subo. Cinco. Subo. Seis. Subo. Siete. Subo. Ocho. Nueve. Y la última. Diez. Perfecto. Ya tenemos gemelo. Ya tenemos cuádriceps. ¿Vale? El muslo por delante. El muslo por detrás se llama isquiotibial o bicefemoral. Lo único que hay que hacer es, sin levantar la rodilla, sin levantar la rodilla, llevar el talón al glúteo. Solo eso. ¿Vale? Solo esto. ¿Vale? Vamos a empezar cinco veces con la derecha. Pongo el peso en la pierna izquierda, dejo la pierna derecha liberada y empiezo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Cambio. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Cambio. Uno. Dos. Muy bien, Dolors. Tres. Cuatro. Y cinco. Y el último cambio. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Y el último ejercicio para tren inferior, el culete, el glúteo. ¿Vale? De qué manera voy a dar un pequeño balancín hacia adelante y lanzar la pierna derecha hacia atrás y me equilibro. ¿Vale? ¿Veis? Uno y dos. Y me equilibro. Uno y dos. Y me equilibro. Ahora no doblamos la rodilla, ¿eh? La rodilla no se dobla. Empezamos con la pierna derecha. Piso un poquito adelante y atrás. Uno. Y equilibro. Dos. Y equilibro. Tres. Y equilibro. Cuatro. Y la última. Cinco. Cambio de pierna. Vamos, este es un poco más difícil. Uno. Y voy hacia atrás. Dos. Y voy hacia atrás. Tres. Voy hacia atrás. Muy bien, chicas. Cuatro. Voy hacia atrás. Y el último cinco. Ya estamos. Lo habéis hecho mal, ¿no? Lo habéis hecho muy bien. Va, pues empezamos con la parte de cardio, ¿eh? Soltamos las manos. Soltamos los pies. Trotando en el sitio. Vamos trotando. Eso, trotando. Opinando hacia mí. Eso, trotando. Ahí. Eso, soblantando. Eso, trotando. Eso es. Muy bien. Y empezamos. Mano derecha al hombro izquierdo. Y cambio. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Seguimos. 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 Ritmo. Eso. Ritmo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Eso. Eso. Solo la mano derecha. Solo la derecha. Va. Vamos. Eso. Eso. También, también. Eso. Cambio. La izquierda. Vamos. Con la izquierda. Eso. 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 De nuevo las dos. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Vamos. 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 Soltamos un poquito trotando. Hay que seguir trotando un poquito. Seguimos trotando. Mano derecha a la rodilla. Uno. Y cambio. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Seguimos. 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 Eso. Muy bien, Maribel. Muy bien. Eso. Eso es. Muy bien. Muy bien. Paramos. Mano derecha al pie por detrás. Vamos. 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 Eso. Muy bien. Muy bien. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Eso. Trotando. Trotando. Brazos arriba y abajo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Y para acabar vamos a intentar juntarlo todo. ¿Vale? Intentaremos hacer uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. ¿Lo probamos? Va. Empezamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seguimos. 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 Hombro. Hombro. Rodilla. Rodilla. Talón. Talón. Seguimos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Vale, chicas. Vamos a imaginarnos que estamos en casa y queremos hacer ejercicios en casa. ¿Vale? ¿En casa qué tenemos? Todo el mundo tiene una escoba, una fregona, entonces tenemos un palo. Y en casa que tenemos, una pelota habrá, o si no, una bolsita de arroz o una bolsa con algo, ¿vale? ¿Sí? Entonces vamos a empezar trabajando un poco de equilibrio, pero con la asistencia de, en este caso, un palo, pero en casa será una fregona o un palo que tengamos, ¿vale? Cogemos con las dos manos y levantamos una de las rodillas y ahí tengo que aguantar el equilibrio. Eso es. Poquito a poco. Eso. Muy bien. Muy bien. Eso es. Se trata de eso. Eso es. Cambio de pierna. La otra. Cojo con las dos manos y intento guardar el equilibrio. Cambio. Vamos, 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 vamos. Eso es. Y cambio. Muy bien. Vamos a usar ahora el apoyo del palo para hacer una sentadilla. Mucho más fácil. Yo me cojo, llego el glúteo hacia atrás, bajo y subo. ¿De acuerdo? Va. Vamos a hacerlo todas a la vez. Empezamos. Uno. Y arriba. Dos. Y arriba. Tres. Arriba. Cuatro. Arriba. Cinco. Y soltamos. Soltamos un poquito. Y ahora intentamos tener cinco segundos de equilibrio de gemelos. Subimos de puntillas. Intentamos estar cinco segundos. Preparamos. Uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Cogemos el palo de esta manera. Y lo único que hacemos es arriba y abajo. Cinco veces. Una. Y abajo. Dos. Y abajo. Dos. Tres. Y abajo. Cuatro. Y abajo. Cinco. Y abajo. Uno. Y abro. Dos. Y abro. Tres. Y abro. Cuatro. Y abro. Cinco. Y abro. Uno. Y abro. Y abro. Y abro. Tres. Y abro. Cuatro. Y abro. Cinco. Y abro. ¿Vale? En casa también solemos tener una pelota o algo parecido. Vamos a trabajar un poquito de habilidad. Lo único que vamos a hacer es lanzar la pelota y cogerla. ¿Vale? Solo haremos esto. Lo hago yo solo. No lo hagáis vosotras. Solo lanzaremos y la cogeremos. Cuando yo diga con palmada, será dar palmada y cogerla. Si no es solo lanzar y coger. ¿Vale? Empezamos lanzando y cogiendo. Preparadas. Preparadas. Uno. Y cojo. Ya está. Dos. Y cojo. Tres. Cojo. Cuatro. Cojo. Y cinco. Preparamos con palmada, ¿eh? Va. Uno. Y cojo. Eso. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Perfecto. Continuidad. 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 ¿Vale? Cuando diga lanzamos. Lanzamos con palmada. Continuidad. ¿Vale? Hay tres ejercicios. Lanzamos. Lanzamos con palmada. O continuidad. ¿Vale? Empezamos con lanzamos. Solo para arriba. Eso. Eso. Seguimos. Seguimos. Lanzamos. 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 Lanzamos con palmada. Eso. 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 Paramos. La pelota en la mano derecha. Continuidad. Bam. 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 Eso. Eso. Bueno. Espero que os hayan gustado los ejercicios que os hemos pasado. Si queréis ver más ejercicios sobre todo este tema de gimnasia suave para personas mayores. Visitar el canal. O podéis visitaros a nosotros personalmente en cualquiera de los centros. Tenemos dos aquí en Barcelona. Uno en la calle intensa número 102, East Fit Example y otro en la plaza de la torre número 11, en la zona de Lesseps, que es East Fit San Gervasi. También en las redes sociales. Podéis visitarnos en Instagram, Gimnasios East Fit o en nuestra página web, eastfit.com.es.